Bites Radio Marca registrada por Bites Radio Marca registrada por Bites Radio Marca registrada por Bites Radio Tenemos a Oveja Negra y los García directamente desde San Juan, Argentina Miren, antes que nada saludarlos por el espacio Y segundo es decirle que hace mucho frío acá, de donde yo estoy, en San Juan Estamos en Argentina, en San Juan ¿Cómo empieza la Oveja Negra? Bueno, miren, en un principio nosotros somos una banda con 16 años de trayectoria Estamos ahí en el tránsito de los 16 Y bueno, cuando nosotros comenzamos Largamos, éramos 6 músicos, ahora somos 8 Hicimos tributo a la Versuit, Bergarabat Una cosa que siempre nos dicen cuando en las entrevistas nos dicen Que si las influencias nuestras son auténtico de carente O son, no sé, fabulosos Kaira Bueno, no, lo nuestro pasa más por el lado de la Versuit No sé si ustedes escucharon a la Versuit Bergarabat La Versuit es una banda que, bueno, es una banda que para nosotros En lo que a mí respecta, nada, me gustaba mucho Creo que era una, es una de las mejores bandas que existió en los 90 Por así decirlo, para nosotros Un mensaje contestatario de Versuit, ¿no? Mirá, a nosotros lo que más nos gustaba de la Versuit O nos gusta, por así decirlo Es la parte musical Y la parte literal En esa picardía, en ese doble sentido En todas esas cosas Más que la contestataria Si bien tenemos unas canciones que son así Pero no es el fuerte nuestro Lo nuestro más o menos similar El tema doble sentido, las letras Ahora estamos por hacer, dentro de poco Una canción con la tremenda corte Y que se llama Pandemia Se llama Pandemia Y que creo que sí Tiene algo de contestatario Incluso, bueno, habla de toda la realidad Que estamos viviendo ahora en la actualidad Vámonos un poquito más A la actualidad Ustedes hicieron por ahí Una colaboración Con el doctor Schenka Platícanos un poco ahí ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Dónde se conectaron? ¿Dónde hicieron click Para de alguna manera hacer este proyecto? Bueno, nosotros tenemos La suerte De haber tenido varias colaboraciones Entre las que se encuentran Bueno, números que ustedes ya conocen Como Auténtico Decadente O Calidaris Y en base, digamos A todo ese crecimiento Paralelo También estábamos con la transición De algunos viajes a México Tenemos dos giras a México Y ahí tuvimos La oportunidad de conocer A doctor Schenka Y realmente, bueno A ver Lo que es la previa de esto Le escribimos un mensaje Aunque no parezca Por Instagram Él me pasó el celular Y empezamos a charlar Muchas veces Muchas veces Esto pasa, ¿no? En la vida pasa Yo voy a decir No, pero ¿cómo lo va? ¿Cómo te va? A veces no te va a dar bola Como se dice acá en Argentina Y resulta que Que mandás un mensaje Por Facebook O por Instagram Y te lo responde Y es mucho más fácil De lo que uno piensa Las cosas El milagro de la tecnología Y nos ha pasado Así como eso Nos ha pasado un montón O sea Describirle Al festival de Nesa Y de repente Estar tocando en Nesa Para cien mil personas O sea Y escribirle Por un mensaje Y uno va a decir No, pero pasame el contacto ¿Cuál es el empresario? Es mucho más Es mucho más simple Que lo que uno Que uno nos parece Por eso hay que agotar Todas las instancias Bueno, a ver Nosotros tenemos A lo largo de estos 16 años Tenemos Tres discos El primero Chocho de la vida Que es Básicamente Nada Es como Es como Yo lo quiero decir De alguna manera Como que fue Lo más natural Creo que de todos los discos Es en el que no pensábamos Si la gente le iba a gustar O no le iba a gustar Es en el que no pensábamos Si lo iban a pasar Por la radio Porque en un tema Que cambia por De balsa, bachata Cumbia, ska Los cuatro temas Y vos decías Bueno, ahora yo lo escucho Y ese tema Es impasable Por una radio Nunca pensamos en Pero creo que es El más natural de todos Creo que era Lo que nosotros Realmente queríamos hacer A ver, no significa Que en el segundo disco Que la felicidad Los atropelle No hacemos también Lo que a nosotros Nos gusta Pero bueno Uno se tiene que empezar A encarrilar Y decir No, en esto Digo muchas malas palabras Entonces tengo que empezar A pedir a menos Y después Reinventarse Nada Exactamente Y bueno Ya en el tercer disco Amigos no son solo Los huevos Así se llama Correcto Nosotros si tenemos amigos En ese disco Tenemos un montón de amigos Bonito frase Vamos a tener que robar En ese disco Tenemos un montón de amigos El mono de Capanga Carlitos Mona Jiménez Que la Mona Jiménez Digamos que es El referente máximo Del cuarteto Acá en Argentina Ustedes conocen No sé Bueno No sé si conocen El cuarteto El ritmo del cuarteto El ritmo del cuarteto Básicamente Es uno que Que llevan Los caligaris Y que los muestran allá Acá el referente Ellos son de Córdoba Los caligaris Como la Mona Jiménez El referente máximo De ese género En Argentina Es Carlitos Mona Jiménez Es el que Nada Es un emblema Todo la institución musical Exactamente Es impresionante Es un álice nuevo Pero del cuarteto Supongo que el disco Es igual de colorido En cuanto a matices musicales Y letras A como es la portada ¿Verdad? El de No solo No solo son los huevos No No solo los huevos Amigos 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 no son solo los huevos Andale Amigos no son solo los huevos Pongo que es igual de colorido En cuanto a matices musicales O algo así O algo así debe ser ¿Me entendieron? Bueno Es justamente Los matices de la tapa Tenés un cuarteto Tenés una balada Con Jorge Sellano De los auténticos decadentes Que se llama ¿Dónde va el amor? Tenés Nada Tenés un montón Con Los Caligaris Con Caramelo Santo Con un montón de amigos Carlos Bunan Y bueno Claro, claro Camito Mona Jiménez Que es el tema uno ahí Esa es la primer canción De ese disco Y bueno Y ahora Ya venimos Largando de a poquito Las singles Que largamos Del tema con Jenka Largamos Un tema que se llama El pata de lana Que el pata de lana También anduvo muy bien En realidad El pata de lana Se le llama acá A la persona que entra Cuando el marido O la mujer Se va de la casa De cornudo El socio También El socio No sé Acá le llaman El pata de los pata de lana O le llaman El perro Ok Déjamelo apunto Anoten 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 Va a haber examen Al final del programa Ayer me dijeron Ayer me dijeron Que era algo Del señor González O algo así O no me acuerdo Cuáles eran los bichos Que tenían sobre eso El que El que entra a tu casa Cuando tú sales Una cosa así El socio La cosa que Estamos ahí en Víctora De sacar una canción nueva Junto a Triciclos y Tufán También Que largamos el video Este día sábado En un festival Que Que bueno Que tengo también La suerte De participar Dentro de la organización También que se llama Las uniones de las fiestas Fuimos los primeros En Hacer un festival online En Latinoamérica Tuvimos 200.000 reproducciones Así que bueno Me toca Me toca Me toca Me toca mostrar ahora A la Deja Negra Y los Garcianes Festival Van a haber Un montón de bandas Y bueno Ahí también La Deja Negra y los Garcianes Presentamos el video Oficial Junto a Triciclos y Tufán De la canción Descontrol Platícanos De esas visitas A México ¿Cómo ¿Cómo Lo recibe La gente? Y a ver La verdad Que Justamente Hablando En esa O hablando También El otro año Que fuimos En Cautitlán Iscali Que ahí Tocamos Con Decadentes El año anterior Tocamos Con Caligaris También En la misma En otra fiesta Digamos Pero similar Nada La gente Nos sorprendió Un montón Ya habíamos Hablado Con 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 varios Músicos Amigos Del calor Y del fuego Que tiene El El fans Mexicano Y nada Lo vivimos En carne propia De cantar Las canciones De saltar De bailar De la verdad Que es increíble El público Mexicano Y bueno De esa manera O sea No se puede No se puede Decir otra cosa Increíble ¿Dónde pueden Encontrar La gente Tu material Dónde pueden Saber de ustedes ¿Cuáles son Sus redes sociales? Bueno Las redes sociales La Oveja Negra Y los García Oficial Así En Facebook En Instagram En Youtube En Youtube La Oveja Negra Y los García Oficial En las redes En Instagram Facebook Y Youtube La Oveja Negra Y los García Oficial Y La Oveja Negra YLG Digamos las iniciales En Twitter Así que Así que Nada Si no Es mucho más fácil Si googlean Y pone La Oveja Negra Y los García Y ahí le dan Enter Y ahí Mientras salir Vido Una catarata De cosas Un montón de cosas Ahora es mucho más fácil Tus discos ¿Dónde los pueden Descargar? ¿Dónde los pueden Descargar? ¿Dónde los pueden Descargar? ¿Dónde los pueden Descargar? La música está Toda también En Spotify En las tiendas Virtuales En iTunes En todos lados Así que Básicamente eso Correcto Pues bueno No te quitamos Más tu tiempo Tienes otro compromiso A las nueve Entonces Bueno También ahí Nos queda más Que agradecerte Que hayas platicado Con nosotras Y esperamos Que no sea la última vez Bueno Agradecerles Les dejo un abrazo Grande desde acá De San Juan Argentina A 1200 kilómetros De la capital Agradecerles Por el espacio Y Tienen también Las puertas abiertas De La Oveja Negra Y Los García Para todo lo que necesiten Y ya saben Cómo encontrarnos En las redes sociales La Oveja Negra Y Los García Oficial Facebook En Instagram Y Youtube Así que los invito También a ustedes A que nos sigan Muchísimas gracias Por la buena onda La Oveja Negra La Oveja Negra